¡Suscríbete! La demo salió hace ya una semana o dos y la verdad es que está bastante guay. Bueno, hoy me han llamado para que fuera a recoger el juego, ya que sale mañana, pero yo lo tenía reservado. Pues nada, voy a hacer aquí un unboxing. Nunca he hecho uno, así que disculpen si sale mal. Bueno, voy a colocar la cámara aquí. Listo. Bueno, empezamos. Aquí está. Esto es un contenido descargable que seguramente te darán estas dos criaturas. No estoy seguro, contenido descargable. Regalo exclusivo de reserva Unimus, Grafelo y Lisonjero. Lisonjero, Lisonjero, sí. Bueno, perdonad mi inglés o mi... ojo, en general. Bueno, aquí tenéis la edición coleccionista, ¿vale? La edición limitada, que por lo que me han dicho en la tienda, la verdad es que no la pide mucha gente. Pero a mí me interesaba básicamente por el libro del mago, que tiene un bestiario de ilustración. Y me ha interesado muchísimo. Bueno. Vamos a abrirlo con cuidado. Bueno, la caja está increíble. Adornada con ilustraciones. Con relieves, incluso. Un simpatible peluche. Que según vi en la demo y tal, y según tengo un pedido, es el ayudante de nuestro personaje. Un simpatible peluche. Un simpatible peluche. Y tal. Aquí la gran guía del juego. Aquí el videojuego Y esto era lo que yo prácticamente quería Se trata de un libro rústico Un libro del hechicero Del mago Que también usas en el juego Pero como podéis ver Está lleno de ilustraciones Y este es el famoso bestiario Que se han currado con todos los Los pichejos del juego Podéis ver aquí La putada que está en inglés Pero bueno, ya jugando al Tera Ya estoy aprendiendo inglés, gracias Tera La verdad es que si, viéndolo así Así de pronto Se ve, hay unos pichejos Que se parecen más o menos al Al Totoro Al famoso Totoro de Estudio Biblia Aquí, más o menos Pero sí, la verdad es que esta noche Va a caer mucho No voy a dormir Como ayer Y esto no es nada No hay nada aquí dentro Una caja fácil Pues nada, esto ha sido todo Espero que les haya gustado La verdad es que no hay mucho Tampoco que enseñar Si quieren abro el juego Para que puedan ver También con DLC, por lo que parece Contenidos extra Yo me imagino que te vendrán con todo Sí, contenidos Contenidos descargables Que luego ¡Oh, qué guay! Tiene una ilustración aquí de fondo No sé si puede apreciarla bien Pero me mola Pues genial Lo dicho Siento que no sé Muy Muy espectacular, ¿no? Pero Es lo que es Pues nada Ya A partir de ahora Empezaré a hacer gameplay Gameplays normales Ya que me he comprado Un buen ordenador Y nada Lo dicho Cualquier Cosa Les aconsejo Que jueguen A este magnífico juego RPG Porque La verdad es que no sea No sea No lo conoce tanta gente O sea Lo único que no conocemos Son los que jugamos A RPG Y los que conocemos A Estudio Ghibli Todas sus películas Y Pues nada Lo dicho Bueno Buenas noches Y espero que les haya gustado No lo digo No lo digo No lo digo Gracias.